Hormiga Madre Hormiga Madre Hormiga Madre Hormiga Madre Oso Bion Oso Bion Oso Bion Oso Bion Gato Cot Gato Cot Gato Cot Gato Cot Perro Hön Perro Hön Perro Hön Perro Hön Vaca Chú Vaca Chú Vaca Chú Vaca Chú Thorro Thora Chú Gato Chú Rana Throsk Rana Throsk Caballo Hest Caballo Hest Caballo Hest Caballo Hest León Löwe León Löwe León Löwe León Löwe Ratón Müs Ratón Müs Ratón Müs Ratón Müs Hormiga Mávir Hormiga Mávir Oso Bjorn Oso Bjorn Gato Cat Gato Cat Perro Hun Perro Hun Vaca Q Vaca Q Zorro Rev Zorro Rev Rana Trosk Rana Trosk Caballo Hest Caballo Hest León Löwe León Löwe Ratón Mues Mues Ratón Mues Cerdo Gris Cerdo Gris Cerdo Gris Cerdo Gris Perrito Volt Perrito Volt Perrito Volt Perrito Volt Cone 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 Cebra Salón de clases Salón de clases Libro Book Libro Book Reloj Cloquia Reloj Cloquia Reloj Cloquia Reloj Cloquia Escritorio 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 Puerta Dör Puerta Dör Puerta Dör Puerta Dör Piso Gülv Piso Gülv Piso Piso Gülv Cerdo Gris Cerdo Gris Perrito Volp Perrito Volp Conejo Canine Conejo Canine Zebra 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 Salón de clases Claserome Salón de clases Claserome Libro Book Libro Book Reloj, cloquia, reloj, cloquia, escritorio, scribebur, escritorio, scribebur, puerta, deur, puerta, deur, piso, gulv, flor, blomst, flor, blomst, flor, blomst, flor, blomst, amigo, ven, amigo, ven, amigo, ven, amigo, ven, lección, lexa, lección, lexa, lección, lexa, lección, lexa, tiza, grit, tiza, grit, silla, stól, silla, silla, stól, silla, stól, silla, colla, stool, cuerpo, crop, cuerpo, crop, cuerpo, crop, cuerpo, crop, mano, hon, mano, Mano, brazo, 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 brazo. Vepna, brazo, vepna, pierna, bain, pie, foot, pie, foot. Flor, blomst, flor, blomst, amigo, ven, amigo, ven. Lección, 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 tiza, grit. Tiza, grit, silla, stúl, silla, stúl, cuerpo, crop, cuerpo, crop, mano, hon, mano, hon, brazo, vepna, brazo, vepna, pierna, bein, pie, fút, pie, fút, cara, ansikt, cara, ansikt, cara, ansikt, cara, ansikt, ojo, oya, ojo, oya, nariz, nesa, nariz, nesa, nariz, nesa, nariz, nesa, oreja, 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 boca, moon, boca, moon, boca, moon, boca, moon, Cuello Nocke Cuello Nocke Cuello Cuello Nocke Comida Mat Comida Mat Comida Mat Comida Mat Carne de vaca Stor fe kjøtt 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 Humpan Brød Humpan Brød Humpan Brød Humpan Brød Caramelo Suckitøy Caramelo Suckitøy Caramelo Suckitøy Caramelo Suckitøy Cara Ansikt Ojo 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 Nariz Næsa Næsa Oreja 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 Boca Munn Boca Munn Cuello Nakke Cuello Nakke Comida 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 Mat Carne de vaca Stor fe kjøtt Carne de vaca Stor fe kjøtt Humpan Humpan Brød Humpan Brød Caramelo Suckitøy Caramelo Suckitøy Pollo Shilling Pollo Shilling Pollo Shilling Shilling Pes Fisk Pes Fisk Fisk Pes Fisk Mermelada Siltetøy Mermelada Siltetøy Mermelada Mermelada Siltetøy Patata PUTET PUTATA PUTET PUTATA PUTET PUTATA PUTET HAROZ RIS HAROZ RIS HAROZ RIS HAROZ RIS AZUKAR SUKIR AZUKAR SUKIR AZUKAR SUKIR AZUKAR SUKIR AGUA VON AGUA VON AGUA VON LECHE MELK LECHE MELK LECHE MELK LECHE MELK ABIERTO OPEN ABIERTO OPEN ABIERTO OPEN ABIERTO OPEN SERR SERR LOCK SERR LOCK SERR LOCK SERR LOCK POYO KYLENG POYO KYLENG PEZ PEZ FISK PEZ FISK MERMELADA SYLTETØY MERMELADA SYLTETØY PATATA PUTÉT ARROZ PUTÉT ARROZ RIS ARROZ RIS AZÚKAR SUKER AZÚKAR SUKER AGUA 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 VAN LECHE MELK LECHE MELK ABIERTO OPEN ABIERTO OPEN SERR LOCK SERR LOOK BEN COMMA BEN COMMA BEN COMMA BEN COMMA IR GO IR GO IR GO IR GO MIRA SE MIRA SE MIRA SE MIRA SE VER SE VER SE VER SE VER SE LEA ESCUCHA LUTTO ESCUCHA LUTTO ESCUCHA LUTTO ESCUCHA LUTTO DECIR DECIR SÍ CONTAR FORTELLA FORTELLA CONTAR FORTELLA CONTAR FORTELLA CONTAR GESTAR STO GESTAR STO GESTAR STO GESTAR VIN VIN VEN 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 sé, ver, sé, ver, sé, escucha, luto, escucha, luto, decir, sí, decir, sí, contar, 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 sentar, sitte, sentar, sitte, estar, stå, estar, stå, empezar, begyn, empezar, begyn, llamada, anerop, llamada, anerop, llamada, anerop, hacer, göra, hacer, hazer, göra, hacer, göra, ayuda, y help, ayuda, help, ayuda, Hielp. Ayuda. Hielp. Saber. Vet. Saber. Vet. Saber. Vet. Hervir. Cook up. Hervir. Cook up. Hervir. Cook up. Hervir. Cook up. Freir. Stökja. Freir. Stökja. Freir. Stökja. Freir. Stökja. Gerer. Vill. Gerer. Will. Will. Querer. Will. Querer. Will. Tener. Oh. Tener. Oh. Tener. Oh. Comprar. 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 Gó Caminar Gó Llamada Omnirup Llamada Omnirup Hacer Göra Hacer Göra Ayuda Hjelp Ayuda Hjelp Saber Vet Saber Vet Hervir Kokop Hervir Kokop Freir Stökja Freir Stökja Querer Will Querer Will Tener Ha Tener Ha Comprar 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 lópa saltar hoppa saltar hoppa saltar hoppa saltar danza domza danza domza danza domza danza domza jugar spilla jugar spilla jugar spilla jugar spilla kaptura og fange kaptura o fange captura o fange captura o fange canta singa canta singa canta singa canta singa svema svema kutop 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 jaj kutop 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 Hopa Saltar Hopa Danza 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 Jugar Spilla Jugar Spilla Kaptura Och fange Kaptura Och fange Kanta Synger Kanta Synger Navar Svämmer Navar Svämmer Kortar Kuttar 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 Dibukhar Zaina Dibujar Zaina Toke Topo Toke Topo Llorar Grotta Llorar Grotta Llorar Grotta Me gusta Som Me gusta Som Me gusta Som Me gusta Som Gracias Gracias Toke Gracias Toke Gracias Toke Gracias Toke Reunirse Meuta Reunirse Meuta Reunirse Meuta Reunirse Meuta Lavar Vask Lavar Vask Lavar Vask Vask Vestir Hopo Vestir Hopo Vestir Hopo Vestir Espere Venta Espere Venta Detener Stoppa Detener Stoppa Detener Stoppa Detener Stoppa Morir De Morir De Morir De Morir De Corbata Schlips Corbata Schlips Corbata Schlips Llorar Grota Llorar Grota Grota Me gusta Som Me gusta Som Gracias Toke Gracias Toke Reunirse 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 Mata Reunirse Lavar Vask Lavar Vask Vestir Hopo Vestir Hopo Espere Venta Espere. Venta. Detener. Stoppe. Detener. Stoppe. Morir. Due. Morir. Due. Corbata. Schlips. Corbata. Schlips. Vivir. Bú. Vivir. Bú. Vivir. Vivir. Bú. Después. Éter. Después. Éter. Después. Éter. Éter. pues otra vez engantil otra vez engantil otra vez engantil otra vez engantil por of por por of por of abajo ned abajo ned abajo ned abajo ned temprano Chile temprano Chile temprano Chile temprano Chile ahora no ahora no ahora no ahora no afuera uta afuera uta afuera uta afuera uta muy muy velde muy velde muy muy velde cuando no cuando no cuando no cuando no por 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 vivir por vivir por vivir bu después después eter después eter otra vez engantil otra vez engantil por of por of abajo 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 ned temprano chile temprano chile ahora no ahora no afuera uta afuera uta muy velde muy velde cuando nor cuando nor donde vor donde vor donde vor donde vor a po a po a po a po po hen i hen i hen i hen feliz hay hay mar rado le h Hygly, agradable, Hygly, frío, col, frío, col, frío, col. Guay, chúl, caliente, varmt, caliente, varmt. Calentar, warm, dulce, söt, dulce, söt, dulce. Söt, dulce, söt. Dónde, vor, a, po, a, po. En, y, en, y. Feliz, 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 agradable, Hygly, agradable, Hygly. Frío, col, frío, col, guay, chúl, guay, chúl. Caliente, varmt, caliente, varmt. Calentar, warm, calentar. Warm, dulce, söt. Dulce, söt. Grande, stor. Grande, stor. Grande, stor. Grande, stor. Pequeña. Lícum. Pequeña. Pequeña. Lícum. Pequeña. Lícum. Limpiar. Ren. Ren. Limpiar. Ren. Limpiar. Ren. Limpiar. Sucio. Shitten, sucio. Shitten, sucio. Shitten. Seco, törke. Seco, törke. Seco, törke. Seco, törke. Mojado. Vot. Rápido. Rousk. Rápido. Rousk. Rápido. Rousk. Rápido Rosk Lento Lóngsom Lento Lóngsom Lento Lóngsom Lento Lóngsom Bueno Flink Bueno Flink Bueno Flink Bueno Flink Malo Dole Malo Dole Malo Dole Malo Dole Grande Stur Grande Stor Pequeña Liten Pequeña Liten Limpiar Ren Limpiar Ren Sucio Skitten 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 Seco Tørke Seco Tørke Mojado Våd Mojado Våd Rápido 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 Dólig Fácil Lét Fácil Lét Fácil Lét Fácil Lét Halto Høy Halto Høy Halto Høy Halto Høy Bajo Love Bajo Love Bajo Love Bajo Love Largo Long Largo Long Long Largo Long Largo Long Corto 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 Antiguo Antiguo Gamel Antiguo Gamel Antiguo Gamel Antiguo Gamel Joven Un, joven, ung, pobre, fattiga, pobre, fattiga. Pobre, fattiga, pobre, fattiga, riko, rik, 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 verde, grønn, verde. Grønn, verde, grønn, verde, grønn, fácil, let, fácil, let, alto, høy, alto, høy, bajo, lav. Bajo, lov, largo, lang, largo, lang, corto, cort, corto, cort. Antiguo, gammel, antiguo, gammel, joven, ung, joven, ung. Pobre, fattiga, pobre, fattiga, riko, riko, rik. Verde, grønn, verde, grønn, rojo, rød, rojo, rød, rojo, rød. Amarillo, gul. Amarillo, gul. Amarillo, gul. Amarillo, gul. negro svoj negro svoj negro svoj negro svoj hazul bló hazul bló hazul bló delfín 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 elefante 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 Cabra Jeit Cabra Jeit Cabra Jeit Cabra Jeit Pato Am Pato Pato Am Pato Am Serpiente Slownya Serpiente Slownya Serpiente Slownya Serpiente Slownya Pecho Brist Rojo Röd Amarillo Guld Negro Svart Negro Svart Azul Blå Azul Blå Delfin 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 Elefante Elefant Elefante Elefant Cabra Geit Cabra Geit Pato Amn Pato Amn Serpiente Slange Serpiente Slange Pecho Drist Pecho Drist Ombro Skulder Ombro Skulder Ombro Skulder Ombro Skulder Pulgar 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 Tommel Tommel pie, to, diente, tom, diente, tom, diente, tom, diente, tom, estómago, maga, estómago, maga, estómago, maga, estómago, maga, rodilla, knea, rodilla, knea, rodilla, knea, atrás, tilbake, atras, tilbake, atras, tilbake, atras, tilbake, kodo, albue, kodo, albue, kodo, albue, trabajo, job, trabajo, job, trabajo, job, enfermera, sykepleier, enfermera, sykepleier, enfermera, sykepleier, ombro, skulder, pulgar, tommel, pulgar, tommel, dedo del pie, tå, dedo del pie, tå, diente, tom, diente, tom, estómago, maga, estómago, maga, rodilla, knea, rodilla, knea, atras, atras, tilbake, atras, tilbake, atras, tilbake, kodo, albue, kodo, albue, Trabajo. Job. Trabajo. Job. Enfermera. Sykepleier. Enfermera. Sykepleier. Dentista. Tannleger. Dentista. Tannleger. Dentista. Tannleger. Dentista. Tannleger. Profesor. Lærer. Profesor. Lærer. Profesor. Lærer. Profesor. Lærer. Bombero. Brombo. Bombero. Bombero. Bombero 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 Familia 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 Padre Far Padre, for, 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 madre, mur, madre, mur, madre, mur, madre, mur, madre, mur, Abuelo 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 Abuela Bestemur Abuela Bestemur Abuela Bestemur Abuela Bestemor Hija Datter Hija Datter Hija Datter Hija Datter Hijo Sön Hijo Sön Hijo Sön Hijo Sön Dentista Tannlege Dentista Tannlege Profesor Lærer Profesor Lærer Bombero Brannmann Bombero Brannmann Familia 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 Padre For Padre For Madre Mor Mor Madre Mor Abuelo Farfar Abuelo Farfar Abuela Bestemor Abuela Bestemor Ija Ija Datter Ija Datter Ijo Sønn Ijo Sønn Tia Tante Tia Tante 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 Tia Tante Tio Onkel Tio Unkel Tio Unkel Tio Unkel Sobrino Never Sobrino Never Sobrino Never Sobrina Niesa Sobrina Niesa Sobrina Niesa Sobrina Niesa Lápiz Bliante Lápiz Bliante Lápiz Bliante Lápiz Bliante Regla Hasker Regla Hasker Regla Hasker Regla Hasker Borrador Mezclar Borrador Mezclar Borrador Mezclar Borrador Mezclar Cuaderno Noticebook Cuaderno Noticebook Cuaderno Noticebook Cuaderno Tijeras. Socks. Pegamento. Lim. Pegamento. Lim. Pegamento. Lim. Pegamento. Lim. Tia. Tante. Tia. Tante. Tio. Onkel. Tio. Onkel. Sobrino. Nevø. Sobrino. Nevø. Sobrina. Niesa. Sobrina. Niesa. Lápiz. Blyant. Lápiz. Blyant. Regla. Harsker. Regla. Harsker. Borrador. Borrador. Mezclar. Borrador. Mezclar. Cuaderno. Noticebook. Cuaderno. Noticebook. Tijeras. Tijeras. Socks. Pegamento. Lim. Pegamento. Lim. Desayuno. Frucoast. Desayuno. Frucoast. Desayuno. Frucoast. Desayuno. Frucoast. Almuerzo. Lunch. Almuerzo. Lunch. Almuerzo. Lunch. Almuerzo. Lunch. Cena. Midog. Cena. Midog. Cena. Midog. Cocina. Chicken. Cocina. 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 Cerdo. Svinekjøtt. Cerdo. Svinekjøtt. Cerdo. Svinekjøtt. Cerdo. Svinekjøtt. Vegetal Grönsak Sandwich Smerbré Sandwich Smerbré Sandwich Smerbré Sandwich Smerbré Penedor Gothel Penedor Gothel Penedor Gothel Penedor Gothel Cuchillo Knee Cuchillo Knee Cuchillo Knee Plato Talerken Plato Talerken Plato Talerken Plato Talerken Desayuno Frokost Frokost Desayuno Frokost Almuerzo Lunch Almuerzo Lunch Cena Middag Cena Middag Cocさ Co Cocina 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 Salud Cochino Cerdo Svinec academia Cochino Cerdo Svinec Ank vsce mental Vegetal Grönsak Vegetal Grönsak Sandwich Smørbrød Sandwich Smørbrød Tenedor Gafel Tenedor Gafel Kuchillo Kniv Plato Tolerken Plato Tolerken Ropa Clare Ropa Clare Ropa Clare Ropa Clare Gorra Lock Gorra Lock Gorra Lock Gorra Lock Sombrer Hot Hot Sombrero Hot Sombrero Sombrero Hot Bot Botas Stavler Botas Stavler Botas Stavler Botas Stavler Jokia Pantalones Buxer Pantalones Buxer Pantalones Buxer Pantalones Buxer Falda Falda Shirt Falda Shirt Falda Falda Shirt Camisa Camisa Bicicleta Bicicleta Football Ropa Klær Gorra Lok Sombrero Hot Botas Stavler Stavler Chaqueta Chaqueta Jocke Pantalones Buxer Falda Shirt Camisa Skjorte Camisa Skjorte Bicicleta Sykkel Bicicleta Sykkel Fútbol 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 Estudiar 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 Llegar 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 Blifardi Blifardi Punto Punct 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 Enseñar Llegar 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 Aprender Llegar Aprender, Lara, Aprender, Lara, Pedir, Spera, Pedir, Spera, Pedir, Spera, Responder, Svar, Ler, Lesa, Ler, Lesa, Ler, Lesa, Ler, Lesa, Ler, Lese Hablar Snakke Hablar Snakke Hablar Snakke Hablar Snakke Estudiar Studere Estudiar Studere Llegar Ankom Llegar Ankom Terminar Bli ferdi Terminar Bli ferdi Punto Punct 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 Enseñar Lare bort Enseñar Lære bort Aprender Lære Aprender Lære Pedir Spørre Pedir Spørre Responder Svar Responder Svar Ler Lese Ler Lese Hablar Snakke Hablar Snakke Spørn Eskrive Skennos Eskripper Eskripa Eskrivir Eskrivir Scrib olsun Pensar Sinesort Pensar Synesot. Pensar. Entender. Alabanza. Alabanza. Descanso. Vila. Tratar. 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 Utilizar. Utilizar. Druk. Anillo. 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 Eriña. Anillo. Eriña. Cocinar. Coc. Cocinar. Coc. Cocinar. Coc. Cocinar. Coc. Picar. Fugar. Picar. Fugar. Picar. Picar. Fugar. Escribir. 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 Pensar. Synesot. Pensar. Synesot. Entender. Entender. Forstå. Alabanza. Ros. Alabanza. Ros. Descanso. Descanso. Vila. Descanso. Vila. Tratar. Pruevet. Tratar. Pruevet. Utilizar. Bruk. Utilizar. Bruk. Anillo. Eriña. Anillo. Eriña. Cocinar. Coc. Cocinar. Coc. Picar. Jugar. Picar. Jugar. Llenar. Fila. Llenar. Fila. 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 Llenar. Fila. Beber. Dricka. Beber. Dricka. Beber. Dricka. Beber. Dricka. Comer. Spisa. Spisa. Comer. Spisa. Comer. Spisa. Necesitar. Trenga. Necesitar. Trenga. Trenga. Paga. Bitola. Paga. Bitola. Paga. Bitola. Paga. Bitola. Cambio. Endring. Cambio. Endring. Cambio. Endring. Cambio. Endring. Dar. Yi. Dar. Yi. Dar. Yi. Dar. Obtener. Obtener. Fu. Obtener. Fu. Obtener. Fu. Pedir prestado. Lona. Pedir prestado. Lona. Pedir prestado. Lona. Pedir prestado. Lona. J. Bender. Celラ. Vendér. Celle. Bender. Cella. Vendér. Llenar. Fyla. Llenar. Fyla. Beber. Dricca. Beber Drica Comer Spisa Comer Spisa Necesitar Trenga Necesitar Trenga Paga Vitola Paga Vitola Cambio Endring Cambio Endring Dar Ye Dar Ye Obtener For Obtener For Pedir prestado Loma Pedir prestado Loma Vender Sella Vender Sella Disfrutar Neat Disfrutar Neat Disfrutar Neat Disfrutar Neat Pintar Mauling Pintar Mauling Pintar Pintar Mauling Invitación Invitera Encontrar 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 Finne Encontrar Finne Hallar Dra Hallar Dra Hallar Dra Hallar Dra Empujar Tryck Empujar Tryck Empujar Tryck Empujar Tryck Tomar To Tomar To Tomar To Tomar To Cambiar Bytta Om Cambiar Bytta Om Cambiar Bytta Om Cambiar Bytta Om Giro Swing Giro Swing Giro Swing Giro Swing Swing Seguir Thul Seguir Thul Seguir Thul Seguir Thul Disfrutar Neat Disfrutar Neat Pintar Malling Malling Pintar Malling Invitación Invitare Invitación Invitare Encontrar Finna Encontrar Finna Jalar Draw Hallar Dra Empujar Tryck Empujar Tryck Tomar To Tomar To Cambiar Bytta Om Cambiar Bytta Om Giro Sving Giro Sving Seguir Føl Seguir Føl Gritar Rope Gritar Rope Gritar Rope Rope Sensación Føl Sensación Føl Sensación Føl Sensación Føl Excusa Unsyllning Excusa Unsyllning Excusa Unsyllning Escusa Unsyllning Esperanza Hope Esperanza Hope Esperanza Esperanza Hope preocupación amor odio hat sonreir smil sonreir smil sonreir smil sonreir smil risa lotter risa lotter risa risa lotter dormir sova dormir sova dormir sova dormir sova gritar 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 sensación føle sensación føle excusa 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 esperanza hope esperanza hope Preocupación. Bekymra. Preocupación. Bekymra. Amor. Kärljhet. Amor. Kärljhet. Odio. Hat. Odio. Hat. Sonreír. Smil. Sonreír. Smil. Risa. Lóter. Risa. Lóter. Dormir. Sova. Dormir. Sova. Sueño. Dröm. Sueño. Dröm. Sueño. Dröm. Sueño. Dröm. Comprobar. Cris av. Comprobar. Cris av. Comprobar. Cris av. Cepillo. Cepillo. Busta. Cepillo. Busta. Cepillo. Busta. Conducir. conducir visitar 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 besök matar drepe matar drepe matar drepe matar drepe mantener buhola mantener buhola mantener buhola mantener buhola gogly pav drek 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 sette poner sette sueño dröm sueño dröm komprobar kryss av komprobar kryss av cepillo børste cepillo børste nre lepa pav joh tuj prius Bujola Perder Goglipov Perder Goglipov Recoger Pluque Recoger Pluque Poner Sete Poner Sete Pasar 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 Espektakulo Vise fram Espektakulo Vise fram Espektakulo Vise fram Espektakulo Vise fram Conjunto. Set. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Llevar. 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 Correo. Post. Correo. Post. Correo. Post. Correo. Post. Enviar. Sena. Enviar. Sena. Enviar. Sena. Enviar. Sena. Movimiento. Beveguezay. Movimiento. Beveguezay. Movimiento. Beveguezay. Movimiento Beveguezay Permanecer Opolosay Permanecer Opolosay Permanecer Permanecer Opolosay Sostener Hola Sostener Hola Sostener Hola Sostener Hola Otoño Fola Otoño Fola Otoño Fola Otoño Fola Pasar Pósera Pasar Pósera Espectáculo Visofram Espectáculo Visofram Conjunto Set Conjunto Set Llevar Bar Llevar Bar Correo 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 Post Correo Enviar Cena Enviar Cena Movimiento Beveguezay Movimiento Beveguezay Permanecer Permanecer Opolosay Permanecer Opolosay Sostener Hola Sostener Hola Otoño Fola Otoño Fola soplo, blosa, soplo, blosa, soplo, blosa, crecer, boxa, crecer, boxa, crecer, boxa, marron, brune, marron, brune, gris, grå, gris, grå, gris. Gros Púrpura Lilo Púrpura Lilo Henojado Sint Henojado Sint Henojado Sint Henojado Sint Triste Laisai Triste Laisai Triste Triste Laisai Lo siento Unchill Lo siento Unchill Lo siento Unchill Lo siento Unchill Clima Var Clima Var Clima Var Clima Var Nublado Nublado Sheet Nublado Sheet Nublado Nublado Sheet Soplo Blåse 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 Crecer Voxa Crecer Voxa Marron Brun 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 Gris Grå Gris Grå Lel Brun 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 Lilo Enojado Sint, enojado. Sint, triste. Laisai. Triste. Laisai. Lo siento. Unchill. Lo siento. Unchill. Clima. Var. Clima. Var. Nublado. Shit. Nublado. Shit. Abrio. Sur. Abrio. Sur. Abrio. Sur. Abrio. Sur. Abrio. Sur. Salado. Salt. Salado. Salt. Salado. Salt. Salado. Salt. Solo. Alene. Solo. Alene. Solo. Alene. Solo. Solo Alene Hermoso Vakker Hermoso Vakker Hermoso Vakker Hermoso Vakker Bonita Ganske Bonita Ganske Bonita Ganske Bonita Ganske Feo Stygg Feo Stygg Feo Stygg Feo Stygg Ambriento Sulten Ambriento Sulten Ambriento Sulten Ambriento Sulten Costoso Duit Costoso Duit Costoso Duit Costoso Duit Barato Bili Barato Bili Barato Bili Barato Bili Ausente Fraverne Ausente Fraverne Ausente Fraverne Ausente Fraverne Agrio Sur Agrio Sur Salado Salado Salt Salt Solo Alene Solo Alene Hermoso Vakker Hermoso Vakker Bonita Ganske Bonita Ganske Feo Stygg Feo Stygg Ambriento Sulten Ambriento Sulten Costoso Duit Costoso Duit Barato Billi Barato Billi Ausente Fraverne Ausente Fraverne Presente Noverne Presente Noverne Presente Noverne Presente Noverne Genial Flott Genial Flott Genial Flott Genial Flott Correcto Ickesant Correcto Ickesant Correcto Ickesant Correcto Ickesant Redondo Redondo Redond Redondo 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 Enfermo Ya'vil enfermo enfermos sick enfermos sick enfermos sick enfermos sick solo bara solo bara solo bara solo bara seguro sicker seguro sicker seguro sicker sicker sediento törst sediento törst sediento törst sediento törst grueso tick grueso tick grueso tick grueso tick presente presente nåverende presente nåverende genial flott genial flott correcto correcto falls sello ster vi et till Solo Bare Seguro Sikker Seguro Sikker Sediento Törst Sediento Törst Grueso Tryck Grueso Tryck Delgado Tyn Delgado Tyn Delgado Tyn Delgado Tyn Débiles Svork Débiles Svork Debiles Svork Débiles Svork fuerte ambos ambos a través de alrededor alrededor hacia atrás hacia atrás hacia atrás detrás boca detrás boca detrás boca detrás boca tal vez con vara tal vez con vara con vara nunca otra nunca otra tonto debiles svak debiles svak fuerte 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 stark ambos både ambos ambos både a través de potévers a través de potévers alrededor 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 hacia atrás hacia atrás boca detrás boca detrás boca tal vez con vara tal vez con vara nunca oltre nunca oltre 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 oltre